Se acabó el torneo de apertura y Cienciano alcanzó el puesto número 7 en la tabla de posiciones, lo que nos deja momentáneamente en zona de Copa Sudamericana. Si bien en un momento el equipo nos ilusionó con pelear más arriba esta temporada, la realidad nos dice que apuntamos a otra cosa. A pesar de eso, hay rendimientos individuales que valen la pena resaltar. Me refiero a esos futbolistas que nos dieron triunfos importantes o que nos salvaron de derrotas escandalosas. En este video hablaremos de los mejores jugadores de Cienciano en la Liga 1 hasta el momento, los tres que ocupan el podio y el cuarto lugar que se lleva la mención en Rosa. Yo soy Olem, y esto es Mundo de Cienciano. Y bueno, ustedes se preguntarán cuál es el criterio para elegir a estos jugadores. Y no, no estoy escogiendo a los que me caigan bien ni a los que me dé la gana. Los que están pendientes al canal se habrán dado cuenta que hacemos un podio con tres mejores jugadores de Cienciano en cada crónica semanal. La forma en la que esto funciona es que le damos 7 puntos al jugador por cada medalla de oro, 5 por cada medalla de plata, 3 por el bronce y 1 por una mención en Rosa. Así de simple. No vamos a usar el once ideal de la Liga 1 ni puntajes de softscore porque sinceramente no me gusta basar todo mi análisis en sus calificaciones. Creo que estos aplicativos sirven para las estadísticas y para examinar el rendimiento a lo largo de una temporada, pero en el partido partido muchas veces se ignoran factores que considero importantes. Ya verán más adelante a cuáles me refiero. Otra cosa es que este sistema no quita puntos por malos rendimientos. Solo los otorga cuando el futbolista es uno de los mejores, así que no pretendo que sea un análisis de regularidad, más bien de qué tan influyente es el jugador en el equipo y en los resultados. Y no se preocupen que los partidos para los que no hubo crónica por distintos motivos también han sido considerados. Ahora sí, empecemos con el cuarto lugar. La mención en Rosa de esta lista, ese jugador que fue de los más destacados pero se quedó a apenas dos puntos del tercer lugar, ese jugador es Pablo Fuentes. Con 25 puntos gracias a dos medallas de oro, una de plata, una de bronce y tres menciones, el Moyendino se consagra como el mejor defensa central de Cienciano en el torneo de apertura. Fuentes disputó 14 partidos en total, todos ellos como titular, y seguramente habría jugado más si no fuera por una lesión muscular que lo ha hecho perder minutos. A pesar de eso, es un gran aporte para Cienciano. Juega como central por derecha o izquierda si es necesario. Es un central que sabe cómo trabajar al delantero, y no se deja intimidar por el rival. El único partido malo de Fuentes que recuerdo es el que jugó contra Melgar en Arequipa, en el que está fuera de posición en el gol de Bordakar. Se va lesionado, y antes de que pueda ingresar Rugel para sustituirlo nos mete en el segundo. Fuera de eso, Fuentes ha sido un jugador muy regular, siempre tira para destacado, y lo que da incluso mayor mérito es que ha marcado dos goles hasta el momento, pudiendo marcar un par más si no fuera por grandes respuestas de los porteros. Recordemos que Paolo llegó al equipo después de estar un año sin jugar. El tipo empezó a entrenar en Anta desde la temporada pasada, y se puso a punto físicamente, a la par de sus compañeros, incluso mejor que muchos de ellos. Para mí, sus mejores partidos fueron contra los trujillanos. Manucci y Vallejo en Cusco. Y si bien no ganamos, dentro de todos los malos rendimientos en el equipo, Fuentes fue lo más rescatable de ambos encuentros. Llámenme exagerado o lo que quieran, pero en este momento, Paolo es un central que tendría un lugar en cualquier equipo del Perú, sea como titular o como primera opción de recambio. Sobrio, no hace una de más, un central que cumple, y que incluso marca goles. ¿Mejores defensas peruanos? No hay muchos. El tercer lugar y la medalla de bronce en esta ocasión se le lleva a Marco Aldair Rodríguez Iraola, jugador que llegó a inicios de año procedente de Alianza Lima, en medio de muchas críticas, llamándolo un descarte, un jugador reciclado, de esa alianza que perdió el tricampeonato frente a Universitario. Con una medalla de oro, dos de plata, dos de bronce y cuatro menciones, Aldair es sin duda alguna nuestro mejor extremo en el torneo de apertura. Empezó el campeonato en un nivel altísimo, con mucho punto honor, siempre ganas de ir adelante y buscar el gol. Casi al final del torneo su nivel bajó un poco, sin llegar a ser de los peores. Jugó 16 partidos, solo se perdió uno por acumulación de amarillas, marcó dos veces y asistió en tres. Pero como dije antes, a veces los números solos no son suficientes para explicar el verdadero rendimiento de un futbolista. Para mí los mejores partidos de Aldair fueron contra DT en Tarma y contra UTC, donde marca el primer gol en ambas ocasiones. Así como los partidos contra Sporting Cristal y Alianza Lima, encuentros de alta exigencia y claramente no se achicó. Aldair tiene una potencia envidiable porque físicamente está muy bien, y él sabe que eso en la altura de Cusco es letal. Puede que a veces peque de egoísta e insista con la jugada individual, pero de la forma en la que yo lo veo, prefiero un extremo que encare y de vez en cuando pierda el balón, a uno que nunca lo haga y siempre jode la pelota atrás, que no genere ocasiones y que sea predecible. Aldair se ha vuelto indiscutible por la banda derecha, y yo creo que todavía tiene para más. El segundo lugar de esta lista es Carlos Garcés. El ecuatoriano se consolida por segundo año consecutivo como la pieza más importante en el ataque de Cienciano, y los números no mienten. 10 goles y una asistencia en 17 partidos, sin ser titular las dos primeras jornadas del torneo de apertura por decisión técnica. Después de eso jugó casi todos los minutos en el campeonato. Hay que reconocer que tuvo una sequía de goles por seis fechas después del encuentro en Talianza-Lima, lo que coincide con el peor momento del equipo, pero honestamente creo que el último culpable de esta situación fue Garcés. En general tuvimos dificultad para generar oportunidades de cara al arco, y no le llegaban los balones. Si es que se hubiera fallado penales u ocasiones claras de gol, yo no tendría ningún problema en decirlo, pero creo que no fue así. Todo lo contrario, el ecuatoriano muchas veces se las ingenió para resolver de buena manera en situaciones complicadas. Algunos de los momentos memorables incluyen el penal a Lopanenga contra Cristal, para marcar el empate transitorio, el latigazo en primera ante Chancas para iniciar la remontada en Andahuaylas, ese solitario gol ante Alianza Atlético de Suyana para ganar luego de 20 años en el campeonato del 36, o los dobletes para vencer Sport Boys y Alianza Lima en Cusco. No solo cumple a nivel ofensivo, sino que tiene un desgaste muy importante presionando la salida del rival. No es de quedarse arriba esperando a que le llegue el balón. Tengo claro que un Garcés mejor acompañado arriba, con extremos por las bandas que tengan mayor precisión en los centros y pases más certeros, tendría un rendimiento mucho más superlativo. Si es que no se lleva la medalla de oro en el torneo de apertura es porque hubo otro jugador que si bien no marcó un solo gol, fue clave desde su posición. Para mí, el jugador de Cienciano más destacado del torneo de apertura es nada más y nada menos que Italo Espinosa. Sí, el portero de 28 años llegó como el patito feo de los fichajes. Y yo personalmente cuestioné su llegada, porque su pasado nos decía que era un arquero con poca continuidad y bajo nivel. Pero uno tiene que reconocer que lo mostrado en este torneo de apertura fue muy bueno. Disputó absolutamente todos los minutos disponibles. Y uno pensaría que con solamente tres porterías en cero, su rendimiento no habría sido tan bueno. Pero no exagero cuando digo que Espinosa salvó a Cienciano en muchísimas ocasiones. Con cuatro medallas de oro, dos de plata, dos de bronce, además de una mención honrosa, creo no equivocarme al decir que es el mejor torneo corto que ha jugado en lo que va de su carrera. El triunfo en su diana y el empate en tarma son partidos en los que fuimos completamente superados por el rival. Pero las atajadas de Espinosa nos ayudaron a sacar cuatro puntos de seis posibles. Contra Grau nos quedamos a segundos de llevarnos los tres puntos. Aquella tarde en la que Menéndez decide dejar jugar hasta que llegue el empate. Y contra UTC apenas sacamos un punto, pero son resultados que pudieron haber sido mucho peores si no fuera por él. Recuerdo también ese mano a mano que le saca Techera para evitar el 0-2 contra Sport Boys antes del primer tiempo, que seguramente hubiera sido lapidario. Y tantas otras jugadas que justifican la medalla de oro. Ítalo superó las expectativas que se tenían de él, al menos las que yo tenía. Y no tengo ningún problema en aceptarlo. Ibañez tuvo fe en él y Espinosa aprovechó su oportunidad desde el primer partido. Se nota que es un profesional comprometido y que aporta cienciano. Ahora, tampoco quiero que se entienda mal. No estoy diciendo que Espinosa es perfecto. Tiene que corregir la gran cantidad de rebotes que da. Sobre todo eso es al medio, porque hay unos cuantos que pudieron causarle muchos problemas y por fortuna no lo hicieron. El gol de Aldair Fuentes en el partido contra Alianza es producto de una mala salida suya, lo que no fue una constante, pero hay que mencionarlo. Otra cosa es que hasta el momento no ha cometido ningún penal, pero tampoco ha atajado ninguno. Y eso que tuvo seis en contra. El arquero siempre está más expuesto a errores que otros jugadores. Es normal. Mi punto es que a pesar de eso, Espinosa ha tenido muchas actuaciones notables que lo vuelven, a mi parecer, el jugador más destacado de cienciano en el torneo de apertura 2024. Ahora, hablando de la tabla en general. La primera vez que la vi no le encontré mucho sentido. Hay más de un nombre que no pensé encontrar tan abajo y otros tan arriba. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, fue la posición de Rogel y Benítez, que son dos de los jugadores más bajos de la apertura en mi opinión. Y se debe a que no estoy considerando puntos en contra por malos rendimientos. Si es que lo hiciera habría mucho movimiento en la mitad de esa tabla, y habría más de uno con puntaje negativo. Lo otro es el caso de Given y Ritako, que son jugadores que insinúan mucho, pero les ha faltado ser determinantes. Ya sea con un gol, con una asistencia, o un penal generado. Algo que traslade las ganas que le ponen al marcador. Esa es su deuda hasta ahora. Por eso es que están tan abajo. Además que es muy difícil tener buenas actuaciones cuando tienes pocos minutos. Sobre todo en el caso de Ritako. Orlando Núñez es otro que si hubiera jugado dos o tres partidos más, yo creo que se metía al podio, porque casi siempre destaca. Pero bueno, si es que ustedes están de acuerdo con este ranking, dejen su opinión abajo en los comentarios y los vamos a estar leyendo. Y si es que no, díganos, para ustedes, ¿quién es el mejor jugador de Cienciano hasta el momento? ¿O quién creen que mereció un lugar en esta lista? Porque realmente hubo algunos que se quedaron cerca. Nada más, muchachos. Ojalá que en el clausura podamos tener un mejor desempeño, por más que el fixture parezca complicado. Estemos pendientes también de esos refuerzos que mencionó Sergio Ludeña hace unos días y esperemos que nos ayuden a dar ese salto de calidad que el plantel necesita de cara al torneo clausura. Conmigo será hasta la próxima. Chau chau.